Los indígenas nos están matando y nos están matando de frente y con bala. Esa es la triste realidad que hoy nosotros estamos viviendo aquí en el norte del Cauca y en muchos lugares de nuestra geografía colombiana. La pelea no es con usted, la pelea no es con usted señor. No tenemos por qué estar peleando con usted, mi hijo. ¿Para qué saca el hielo? ¿Para qué saca el hielo? No, 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 no. ¡Trábelo, trábelo! Se los va a matar para que se cae de fierro. Nos van a sacar así como nos sacaron a nuestros abuelos. Es bajitico un guerrillero. Es bajitico un guerrillero. Nos van a matar uno, pero no a todos. ¡Lámonos! ¡Venga, grime! ¡Vola la fuerza! ¡Rápido, rápido! ¿Qué pasa, pues? ¡Rápido! No, papi, todavía no nos pido. ¡Rápido! 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 ¡Álparo, álparo! ¡Álparo, álparo! ¡¡Álparo, álparo, álparo! ¡¡¡¡¡ェ!!! ¡ さise Betarana, ustedes corren! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.